Revisamos qué es lo que pasa en la fecha 6 de la Liga Nacional de Futsal 2024. Grupo A, fecha 6, este jueves 22 de agosto, Nantes Vicky Ríos 3-7 Córdoba. Córdoba que es el mejor equipo de toda esta primera fase hasta el momento. Viernes 23 de agosto, CRE 3-1 Petrolero, Deportivo Amistad 7-5 La Prensa. Sábado 24 de agosto, San Martín 9-2 Concepción. Con estos resultados, Córdoba tiene 15 puntos, 5 jugados, 5 ganados. CRE tiene 9, San Martín de Porres, Petrolero, Deportivo Amistad tienen 8, Concepción tiene 6, Nantes Vicky Ríos tiene 4, La Prensa tiene 4. ¿Cómo se va a jugar la fecha 7? Este jueves 29 de agosto ya se ha jugado la Prensa vs San Martín. Viernes 30 de agosto, Petrolero vs Nantes Vicky Ríos, CRE vs Concepción. Sábado 31 de agosto, Córdoba vs Deportivo Amistad. Vamos a ver qué es lo que pasó en el grupo B. Donde este jueves 22 de agosto, Lizondo superó a Proyecto Red Act del Alto por 4-3. Vienes 23 de agosto, Antofagasta 1-8 Víctor Muriel, Wallsport 6-5, Fantasmas Morales Moralitos cayó. Y un día perdió Fantasmas Morales Moralitos el bicampeón de la Liga Nacional. Sábado 24 de agosto, Morales Moralitos 2-6, Adutoys. Con estos resultados, Víctor Muriel vs Fantasmas Morales Moralitos 13 puntos. Adutoys 10 puntos, Wallsport 9 puntos, Singapur 7 puntos, Proyecto Red Act 6 puntos, Morales Moralitos y Antofagasta 3 puntos. Fecha 7, jueves 29 de agosto. 21 de agosto, Víctor Muriel vs Fantasmas Morales Moralitos. Viernes 30 de agosto, Adutoys vs Antofagasta. Morales Moralitos vs Lizondo, Singapur. Sábado 31 de agosto, Proyecto Red Act vs Wallsport. Pues bueno, así está la Liga Nacional de Futsal.